Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de Federico Yovine Bermúdez, un poeta social, un poeta de la posguerra que nos dejó poesías contundentes que nos hacen llevar al conocimiento de nuestra historia y también al abordar temas sociales que nos atañen a todos, como Tres Cantos para Vivian Revere. Vamos a compartir en esta mañana un poco de este hombre, a quien vimos, a este poeta, a quien vimos que era una persona que se granjaba el cariño de los que trató. Lo vimos en la Feria del Libro cuando exponía su obra, como le seguían, le admiraban mucho. Muchos poetas vinieron desde San Pedro de Macoriza a escucharle y era una persona que se ganaba el cariño de la gente. Don Federico Yovine Bermúdez. Federico Yovine Bermúdez nació en San Pedro de Macoriz el 8 de abril del 1944. Y falleció el 16 de enero del 2017. Tendría casi 73 años. Fue un poeta, narrador y ensayista. Un miembro destacado de la promoción de posguerra surgida a raíz de la guerra patriótica de aquil en Santo Domingo en el año 1965. Fue codirector del suplemento cultural del periódico La Noticia y comisionado de cultura del Banco de Reservas de la República Dominicana. Llegó a ser consejero cultural de la presidencia de la República, asesor cultural de rector de la UNOAS. Dejó varios libros de poesía. Huellas de la Ira fue el primer libro que escribió Huellas de la Ira, donde están los tres cantos a Vivian Revere, Salvo, Error u Omisión, en 1983, Pablo Mamá, Ardiente Pasión por la Palabra, Textos en Contexto, una selección personal, su poema Don Quijote de la Mancha, José Francisco Peñagome, Teatro, Novelas, escribió La Última Noche del Tratante, Papá Bonito, La Huida y Osorio, ensayos La Generación de Posguerra en la Poesía Dominicana y Al Homo de Rocinante. El poema Tres Cantos a Vivian Revere muestra la profunda sensibilidad del poeta, los problemas que afrontamos los seres humanos. Se trata de una adolescente de espíritu sensible que lo tenía todo, belleza, dinero, buen colegio, pero que no se sentía a gusto con la vida y se lanzó de un edificio de 13 pisos y no valieron los esfuerzos de la policía ni la gente que estuvieron allí esperando para que no hiciera esa acción. Le dedicó un poema a Ramón Natera, el líder rural que enfrentó a las tropas norteamericanas en 1916. Y vamos a leer un poco de Ramón Natera. Y dice así. Levántate tú, Ramón Natera, levántate y camina, compañero. Aquí estamos nosotros esperándote para hablarle de ti a nuestros hijos. Anda y levántate, Natera, que nadie puede señalarte hoy sin nombrarte sin respeto. Levántate y camina, compañero. Gavillero de 1916, asesinado. Estimado señor, tengo a bien escribirte. Tengo a bien escribirte. Tantos años después, amigo mío, para decirte que en los libros de historia no aparece tu nombre. Donde estabas entonces, porque mucho me temo que alguien te ha dejado expresamente fuera de la historia. Eras tú mucho hombre para tan poco texto. Y había tantos hombres para llenar tu espacio. Que sí, Ramón Natera. Había otros hombres que querían lucirse y destacarse a costa tuya. Mientras desesperadamente tú luchabas, descoponándote en el 1916 contra los gringos. Desde el vórtice de fuego del central, le amanecías al día a quemar ropa contra el viento. Huyendo aquí y allá, quemándote los ojos. Mientras en otro sitio se escribía la historia. Vaya usted a ver. Breve historia narrada 60 años después por un encorbatado patriota de 1916. Toma la bandera y fuimos a la fortaleza. Entonces los africanos dispararon al aire y corrimos y nos dispersamos. Qué bien. Después cada cual a su hogar, su labor, su mesa. Unos a trabajar, otros a fornicar, otros a bla-babear, babeando siempre, bla-bla. Ocultándose tras las faltas de las mujeres, bla-bla. Asistiendo de noche y frac a la siesta del US Marine Corps con mucha tapa y very whiskey en soda. Y Dominican Girls prostituidas. Very body llorando a cada rato por los muertos del United States Memphis hundido y de día patriotas. Y de noche que se reparte en la patria debajo del retrato muy grande del buenazo de Duarte. Y el caudillo de turno a Mr. Wilson repartiendo tajadas del American New Age money. Mientras en la ciudad y en cada casa, los honorables próceres dormíanse la siesta. Solo que allá muy lejos, bajo el azul violado firmamento de la patria. Hombres como Natera y cientos de patriotas te remolaban al monte su corazón de viento. Y yo, Ramón Natera, tengo el pálpito a veces que te han dejado fuera de la historia para ocultar las páginas escritas por todos los caminos de la patria en 1916. Hombres de pajonal, hombres de muerte, hombres de sepultura y de calor, hombres de cal y viento y armadura, hombres de pan y fe y de intemperies, hombres solo cayéndose a pedazos, banderas sobre el riel, solo mirando sobre Raúl de Raíl, que aprisionaba la violada sabana de los sueños. No importa que tú no conocieras lo que la patria era. No importa que tú no conocieras la bandera ni el himno nacional. No importa que tú no conocieras la geografía tortuosa de la isla, el idioma sinuoso de los amos, la perfidia y la maldad que acecha, y el destino de soga y de cuchillo buscando tu garganta. No importa que tú, Ramón Natera, fueras agreste y rural y analfabeto. No importa que el tiempo desgarrara en jirones amargos tu sonrisa. Pero sí nos importa, compañero, tu batallar de fiera acorralada, tu batallar sin treguas, tu bandera. Tú eras Ramón Natera y eras la padre entera. Entonces no importa que tú no lo supieras. Porque si hubieran visto entonces tu reflejo cuando abrevabas en el caudal del río y tu garganta surcada de pisadas ensangrentada de animal. Y oh, fiera, tus ojos y el fular con que la frente cubría tu pelo bajo un aldebrisa. Porque si hubieran contemplado entonces en el cristal del agua tu figura, habrían comprendido la palabra patria en toda su verdad. Porque tú eras la patria y eras todos los que estaban por caer desde entonces por ella en su mínima frase, en el sonido explosivo de tu nombre. Tú eras Ramón Natera y eras patria y natera. Por eso, coma, me parece, y oh, entiendo, coma, mi estimado señor, que le han dejado expresamente fuera de la historia. Luego del crimen vinieron hacia mí aquella tarde. Nunca olvidaré sus rostros blancos. Abel sorprendido con la muerte, Caín, nudo de espanto, se fueron sin hablar, eran mis ojos, tengo detenido el universo. Así escribía este hombre en su selección de sus poemas, cuentos y ensayos, donde publicó su poema Ramón Natera. Este era un poeta de muchos sentimientos, sin lugar a dudas. Él también, Federico Yovine, le escribió también a su familiar, a René del Risco y Bermúdez. Le rindió un homenaje a René del Risco y Bermúdez. En el poema, dice así. Homenaje de Federico Yovine Bermúdez a René del Risco y Bermúdez. Cuando vuelva el silencio en torno a tu nombre, cuando cesen el llanto, la congoja, cuando renazca el sol y oigamos de nuevo tus cantos y tu risa, cuando vuelvan a renacer la primavera con el verde color de la esperanza y se colmen los surcos, cuando Macorís del mar recueste su cabeza en el seno bordado por la espuma de ese mar que aprisiona tus recuerdos, de coletas y jarcias, de velas desplegadas contra el viento, de brumosos sueños de piratas, de gaviotas y besos por las tardes, en el amplio recodo del iguamo que supo contemplar tus madrugadas, tu fija presencia en el espacio, tus versos esparcidos sobre la provincia, tu verde provincia abandonada, con rumores de tallos sorprendidos, de negros cocolos abatidos, de viejos cocheros somnolientos, de béisbol, de azúcar y lamentos, de buloyas sudorosos en rítmica agonía, de escaso pan amargo cada día, de azúcar derramada y una eterna cosecha de tormentos sobre cada cabeza, cada cosa, cada hogar, cada piedra, cada detalle, cuando vuelvan el silencio en torno a tu nombre, cuando el limo de todas las edades esté sobre tu tumba y esté la madrugada poblada del recuerdo de tu voz, de tu sonrisa, de esa clara sonrisa que vencía la oscura monotonía de las cosas, cuando cesen el llanto, las congoja, cuando renazca el sol y esté tu barba tibia, tu pelo ensortijado, tus manos ya tranquilas, tu cuello almidonado, tu amplio corazón y tu roja corbata confundidos, cuando por debajo del arco de la muerte penetre nueva luz y ya nadie se acuerde del triste final de tu partida, cuando Tom, ya cansado, recline su cabeza y Selena contemple su noche ensimismada, haremos con tu risa vegetal un poema y lo pondremos a tus pies junto a tu tumba, wow, qué maravilloso poeta, con razón ese hombre tenía tantos amigos, se ve que le encantaban los amigos, porque siempre estaba rodeado de muchos amigos, Juan José Rafael Lantigo le dedicó un poema también que se llama Trazando la cuerda, a propósito de alomo de Rocinante, como le dijo Juan Bosch en un libro de dedicada, pero eso lo vamos a compartir después, porque hay muchos poetas que le han dedicado poesías como Tomás Castro Burdiés, Elsa Valls y muchos más que tienen muy presente al poeta Jovine Bermúdez, Petro Macorizano, maravilloso. Hoy, en abril, en este mes de abril que es el natalicio de tantos poetas, tantos poetas, recordamos y rendimos homenaje de admiración y de respeto a la memoria de don Federico Jovine Bermúdez. Gracias.